Un día dedicado a concienciar acerca de la importancia de la salud mental que ha organizado la Federación de Asociaciones de Familiales y Amigos de Enfermos Mentales, que ha llamado la atención sobre la importancia de normalizar este tipo de patologías y la necesidad de eliminar estigmas en torno a ella. Un trabajo que realiza FEAFES en el entorno del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha y que hoy ha resaltado la presidenta regional. Esta es una demostración, yo creo que lo es, de que aunque a veces las cosas son confinadas económicamente, cuando tenemos ilusión y cuando tenemos ganas de hacer cosas y cuando tenemos ideas, pues a veces la falta de recursos económicos de unas cosas se suplen con otras. Y cuando hay buena voluntad y hay voluntad de cooperar juntos por encima de ideologías, de política, pues se consiguen muchas cosas. En el entorno de la salud mental, Castilla-La Mancha cuenta con un amplio dispositivo integrado, entre otros, por 28 unidades de salud mental, 9 unidades de conductas adictivas, 13 consultas de salud mental o 7 hospitales de día.